Muy buenas, apañeros y apañeras de los videojuegos, volvemos aquí con este jueguito, este jueguito, Ghost Recon Phantom, por otra partidita, a ver que tal sale de estas cositas, esta pantalla no me la conozco. Ah, si me la conozco, si, me creo que voy a jugar aquí un rato, y hay que hacerse fuerte aquí. Ah, primero para casa, primero para la izquierda. Y hay un Franco por ahí cargándose a peña, tío. Vale, como siempre. Ay, no me acostumbré a esto. No sé si hacen eso para que haya un primer contacto con el terreno, o alguna mierda así. No sé yo, un rifle a un mapa. Otro recuperado. No sé si obtenضgo de la izquierda. Y hay que descansar. Lo que d Brumbé está pasando es un file de clases. ¿Dónde estáis, apañeros? ¿Dónde estáis, compañeros? ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando y de dónde? El lateral, el lateral, no lo había visto por ahí Fallo gordo, fallo gordo Este creo que es otro modo de juego distinto al del otro día Es el otro modo de juego, en el otro tienes que defender tus terrenos, cada uno tiene dos o tres, ¿no? Y hay uno central, creo Pero en este son como... si fuera... eh, 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 que he visto por ahí, ¿no? No tiene que ir, ¿no? Mucho menos, venga Mucho menos, venga Cuidado ¡Tesulado! ¡No! ¡Suscríbete a nuestro canal! Joder, hay muchos, tío, ¿dónde está mi equipo? Está ahí, en el otro lado, ¿no? No hemos peñado a moveros, mover ese culo, me cargaba tres y tenía otros tres delante. No me había visto, no me había visto. No me había visto. O sea, no me había visto. Ya sé si hay para el número que robó. Me estaban esperando. Me estaban esperando. Un putazo sniper, tío. Todo lo que yo he jugado ahí con franco de ladores. Me va entrando a la bata ni nada, vamos. He escapado. Se me ha encargado, se me ha encargado. He dado resistencias, pero no se me ha encargado. ¿Qué ha pasado? Me he cogido los tres. O sea, que he ganado yo, que soy el más malo del mundo. Bueno, hay dos que no han jugado. Así que no hay nada que hacer con eso, vamos. Eran dos más, tío. Dos más. Así que se nota, claro. Me faltaba tres tíos y tenía cinco delante. A ver, me apaga la gente. Nuestra gente. La gente. O no han jugado. O eran demasiado malos. Más que yo. Es decir. O sea. Y ya. Ya. Ya, ya. 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 Tanto quita la radiación, ¿así? ¿Tanto quita la radiación? Es más frío Le damos un árbol aquí quieto Pero no nos pierde la seguridad ¿Qué es eso? Llevo el precio Llevo el precio Llevo el precio Llevo el precio ¡Gracias! ¿Tengo la granada todavía? ¡Me voy a matar yo mismo! ¡Me voy a matar yo mismo! No había salido la puta flecha de lanzar la granada, tío. Joder, se me estaba dando bien ahora, eh. No ha aparecido. Easy, bravo. Easy, bravo. Easy, bravo. Easy, bravo. Easy, bravo. Easy, bravo. Y ahora lo que voy a hacer es por la aventura, eh. Y ahora lo que voy a hacer es por la aventura, eh. Y ahora lo que hay es. Easy, Capricornio. Easy, Easy. Easy, Easy. Easy, Easy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! ¡Arriba hay otro, tío! Había tres ahí, es que no sabía ni para dónde apuntar. Me traga el movido, quizás... ¡Go, go, go! ¡Está haciendo dura la batalla aquí, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se've Seuser!! ¡Sevuelo! ¡Pero lo voy a matar ahora, o sea! ¡Se pesca que eres el Sniper! A ver, a ver, es que no va a tener coronado ya, no he visto ya, no te han hecho uno. Vamos para ir. Me ha matado, tío, solo arriba, joder, el rototirador de antes. A ver qué asco me está dando ese tío, eh, voy a ir a ponerle a tirarle una granada ahí arriba, ahora me voy corriendo. Qué asqueroso, macho. No, 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 no. No, 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 no. Quiero tirarle una granada al francotirador. No, no me ha dado tiempo. Hemos ganado, hemos ganado, no está mal, no está mal. A ver, 9-7, no está mal, vaya. El perdido canal anterior nos han dado un marido de vuelo, creo, ¿no? No sé, no sé por qué, vamos. No sé por qué, eh, eh. Pebelup, no sé por qué, 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 no sé por qué. Esa es la mierda. Quiero comprar armas. Armas, armas. Ahí voy, venga, no se ha presentado, no se ha hecho, aquí es eso, ¿ya la tengo? Vale, ya la tengo, ya la puedo comprar esta, es increíble. Bueno, hijo, es que no te va a esa mierda, tío. Hay 16.900, también, también, uy, estas mierdas no se que son, tío. Bienvenido. Bueno, ahí, si es mejor de lo que ya tengo, ¿o qué? Tengo que comprar unas galletas. ¡No, eh! No, ya, bueno. Ya, ya tengo esto. ¡Vamos! ¡Deja que se vio a la tarjeta! ¡Deja que se vio a las barras, y la de arriba! ¡Vamos con la compra! ¡Vamos con la tarjeta! ¡Vamos con la tarjeta que no es nada! ¡Vamos con la tarjeta! ...es un poco de voz y se puede usar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? con los... activa las de la hostia, hay unas armas de la hostia, yo iba con lo de serie ahí, me acuerdo de enterar... como se compraban cosas, ¿no? yo al principio voy a hallar algo hostia, cuántos hay ahí ya a ver, pero tengo todo equipado, ¿no? las cosas no puedo venderlas ya los ponientes la han quitado, o sea... los claves se han suicidado ¿qué sigue conectivo? 5 minutos nos han follado el culo a todos no, esto me parece que... es intentándolo mucho, amigos losing alpha ¿Qué tal? Securing Alpha En toda la cara Esto va a estar más complicado Securidad Securidad ¡Suscríbete alfa! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Ya? ¿Han ganado? No sé, estrellas, no está mal, no está mal. En este arma... no sé, no sé. Tenemos que ahorrar pasta y sal del bueno para comprarnos algo gordo. Bueno, un milípico. Vamos a Shaigi matando a gente Uza. Misma pantalla. Qué raro pues, comenzar en el mismo lugar. Oro que nos sencilla están impac Hua. Cómo es la reputa estipulada. Nuestra navega... no sai! ¿Hay de presos infectados? Securing Alpha. Alpha 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 Securing Alpha.